Bueno, hizo, no sé, muchas cosas como para cambiar el partido, poco tiempo, pero son cosas del tenis, le salió, le podía haber no salido el saque, así que cosas que pasan. Yo creo que un poco del juego anterior, que tenía esa derecha flotante y la adivinó bien, son cosas que pasan en el tenis, un poco mala suerte, tuve un juego que le salió todo y nada, va a pasar, casi lo pude dar vuelta y hay que aprender de estos momentos. Igual, una muy buena semana, feliz con todo lo que pasó, el público me ayudó muchísimo ahí al final, yo creo que lo hicieron sentir un poco la presión ahí para terminar el partido y nada, fue muy cerca ahí al final, detalles nomás que si hubiera sido un poco diferente durante el set, puede haber cambiado el partido, pero estaba ahí un poco lejos, pero nada, yo creo que igual no jugué un mal partido, uno de concentración ahí, de mi parte y que cambió todo el partido.